Dile a tu nuevo querer Que ya tu no me interesas Porque eres una cualquiera Ya tu no vales la pena Porque eres una cualquiera Ya tu no vales la pena Ahora tu vas por la calle Muy triste y desamparada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Todo el mundo te conoce Como la ficha marcada Mujeres mejor que tu Las hay en los basureros Tu eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Tu eres mala y sin prestigio Por eso ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer ya no te quiero Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Mujer ya no te quiero Mujer ya no te quiero Mujer ya no te quiero Por eso ya no te quiero Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé mujer, ya no te quiero